¿Cómo están amigos de YouTube? Aquí está el canal de campanas Ahora les traigo un video muy esperado que me traían todos ustedes la serie de campanas de aquí de la parroquia Santa Magdalena Así que empecemos Aquí tenemos la campana mayor Esta campana mayor fue hecha en 1892 Esta es de Santa Magdalena Y como podemos ver ahí no tiene barajo completo porque cuando estaba animando se rompió el barajo y próximamente lo arreglarán Vamos con las esquinas eléctricas Para empezar, las tres sirven Como podemos ver aquí tenemos la menor Está dedicada al Santo San Martín y confundida en el año 2002 Esta es la esquina mediana Como podemos ver estas dos esquinas son totalmente nuevas Está dedicada a San Juan Como podemos ver está dedicada a San Juan y fue hecha en el año 2015 La esquina mayor Como podemos ver está dedicada a Santa Magdalena y pues fue hecha igual en el año 2015 Las tres sirven aquí Como podemos ver aquí tenemos la switch de las esquinas y ahorita les voy a enseñar un video de cada esquina de su sonido para que los comparen Amigos vamos con la segunda torre Bueno amigos pues aquí estamos en la segunda torre como podemos ver al frente tenemos la campana mayor Esta campana mayor fue fundida en 1943 y es de Santa Magdalena su santo es Santa Magdalena el de la parroquia Vamos con la segunda mayor bueno o la mediana más bien dicho esta campana fue fundida en 1850 el cual es más vieja que la mayor y pues su santo es San Martín exacto el de la esquina y discúlpenme ya que de la campanita menor la que está más alta no pude sacarle ni nombre ni fecha ya que no me supieron dar datos de esa campana ya que dicen que es muy vieja y pues se fue perdiendo su su santo y todo ese rollo y pues no me pudieron dar su santo ni su ni su fundición una disculpa y pues ahorita les dejo un sonido el sonido de la mayor no me pude pues por el momento hasta aquí va a ser el vídeo de la serie de campana de santa magdalena muchas gracias por este por ver este vídeo espero que me ayuden con un like y si no se ha suscrito pues que esperan suscríbanse este las noticias del vídeo para empezar ya casi viene el especial 500 suscriptores espérenlo está muy entretenido y muy padre el vídeo me está encantando cómo está quedando segunda noticia es que muchas gracias porque mi nueva página de instagram está teniendo muchos seguidores tan rápido que quiero que sigan subiendo igual así que qué esperan ahorita salgan de este vídeo vayan a seguirme en instagram y recuerden que si me siguen y si me comentan los saludo en instagram estoy como repiques de campanas guión bajo oficial todo pegado recuerden y ahí para poder encontrar contenido de diario y saludos así que pues espero que los espero que me apoyen con muchos de este vídeo si quieren más series de campanas de varias parroquias así que amigos los de hasta la próxima